¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio. Sí, mira, el día de ayer, en el transcurso de la tarde, se incorporó un pozo nuevo que estamos en un trato ahí para renta. Es un pozo que va a ser muy importante ya que nos va a permitir manchar, como decimos nosotros acá en la Junta de Aguas, manchar, es un sector que tiene muchos problemas, que es la reforma, presión república, reforma, huertas, trigales, progreso, manzano. Si no mal recuerdo, todo este sector se habrá beneficiado. Ahí como les puse en el grupo, en el chat que tenemos ahí con los medios, este beneficio, pues sí se va a tardar unas 48 horas en verse reflejado. ¿El por qué? Pues por lo mismo, ¿no? El desabasto que teníamos en estos puntos, en lo que la gente empieza a llenar tinacos, sus tanques, la línea en sí, o la misma actividad que habían posiblemente dejado de hacer por falta de agua o los horarios que teníamos ahí interrumpidos. Entonces, pues al momento que tengan agua, pues se empiezan a hacer las actividades cotidianas con mayor comodidad y todo, pues entonces esto se va a reflejar en unas 48 horas. ¿Este nuevo pozo está ubicado en la parte sur de la ciudad o hubo que instalar una infraestructura adicional? Bueno, sí, es una infraestructura adicional, pequeña, no de grandes dimensiones. Este estaba cerca de las conducciones que ya tenemos por la planta tratadora. Entonces fue algo, una obra pequeña, de pequeño costo, pero sí va a beneficiar a este sector. ¿Este es exclusivamente para este sector de la zona sur? Porque a veces, pues bueno, primero se llena otro tipo de sectores. Sí, bueno, la línea de conducción, pues viene desde la planta tratadora hasta acá, hasta el tanque 4, que es el que tenemos acá arribita del Seguro Social. Bueno, ahí tenemos varias conducciones y pues obviamente también se van a ver beneficiadas, pero la idea es mantener con un nivel positivo el tanque 4, que a la vez rebombea el tanque 2 y que es a las siguientes, a las colonias ya mencionadas, ¿no? Ok. Y bueno, finalmente se pregunta parte de la sociedad la imposibilidad técnica o jurídica que tiene la Junta de Aguas para poder agregar más pozos o buscar más pozos. ¿Qué les imposibilita a la Junta Municipal el poder buscar nuevos puntos de extracción? Bueno, ahorita estamos en proceso de perforación. Estamos perforando ahí por la Fiscalía del Pozo 24. Ahorita, al día de hoy, ya van 277 metros de exploración. Está bastante duro, están tardando alrededor de dos días para meter una barra de seis metros. Entonces, sí, sí está bastante dura ahí la situación, pero seguimos en el ejercicio de perforación. Al igual, en conjunto con fraccionadores, se está perforando otro pozo acá por la 112. Entonces, por ahí también tenemos esperanzas que en los próximos meses tengamos un resultado positivo para, obviamente, integrar estos cadáveres a la red y tener mayor cobertura. ¿Ustedes no pueden buscar nuevos puntos de extracción? ¿Tiene que ser únicamente en los que les han sido otorgados mediante concesión? No, sí, de hecho, ahorita estamos en pláticas con la Junta Central para un estudio para nuevos puntos de perforación, tener una certeza mayor de dónde poder perforar y tener un resultado positivo. Claro que seguimos trabajando en eso. Gracias. 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 Gracias.